qué tal amigos bienvenidos gracias por acompañarme este es uno de mis primeros vídeos en mi canal pero quiero compartirles mi experiencia respecto a las compras de el buen fin y las compras de black friday en estados unidos empecé a hacer este vídeo porque me llegó un paquete que compré en la empresa chedrawi en méxico y bueno cual la verdad cuando me llegó el paquete me sorprendí pensé que había llegado un envío que me había hecho mi tía de algún otro lado del estado de méxico no sé de alguna parte de méxico porque me sorprendió la manera en cómo llegó el paquete estoy haciendo este vídeo para que vean ustedes cómo entrega las compras de el buen fin la empresa chedrawi bueno pues aquí tenemos ya la información del envío no se alcanza a distinguir muy bien pero ahí dice chedrawi méxico ahorita les voy a enseñar la etiqueta pero la verdad es que si el empaque deja mucho que desear voy a utilizar incluso lo voy a abrir solo con una mano y la galleta la caja es una caja de galletas saladistas claro que yo no pedí galletas saladas aquí mismo en este vídeo les voy a dejar un vídeo una foto perdón les voy a dejar una foto de que le tome al empaque en cuanto me llegó y bueno aquí está vamos a ver ahí dice chedrawi méxico molina este es el envío que me hacen por dhl de hecho se pueden fijar la caja está semi abierta rápidamente vamos a pues de hecho no necesitamos ni quitarle y así entrega chedrawi sus productos comprados en el lo que es el el buen fin son tres equipos de fire sick que se hizo la compra aquí viene un ticket un ticket como de una caja vendido de manera normal ese fue el costo de los equipos buen precio pero muy mal servicio realmente de hecho hoy que estoy grabando este vídeo es día 3 de diciembre la compra se hizo desde mediados de noviembre el buen fin fue 15 del 15 al 18 de noviembre y tuve que meter un reclamo para que me lo enviaran porque no había llegado y así sin ninguna protección en una caja de galletas saladitas con un empaque muy muy austero como si me lo hubieran enviado de la casa de alguna tía o alguien que no se tomó ni siquiera el esmero de hacer un paquete de manera propia pero así entregó chedrawi este este producto posteriormente les voy a poner alguna experiencia de mis compras con alguna empresa como mercadolibre o también con lo que es amazon méxico o amazon eeuu así es como se entregan los productos cuando compras con chedrawi méxico